hola bienvenidos vamos a ver cómo poner nuestro nombre la barra de tarea de windows 11 vamos a ir a esta página dejar el enlace en la descripción del vídeo de código abierto gratuito eso sí está en fase beta por lo que puede contener fallos le vamos a dar a download el botón de la izquierda azul y comienza a instalar la descarga son unos 120 megas de descarga doble clic para instalar vamos a darle a ejecutar tiene una versión portable por si no queremos instalar la versión instalable estándar le damos a net viene por defecto para instalar acceso directo en el menú de inicio en el escritorio si no los queremos pues desmarcamos la casilla le damos a net le vamos a dar a install tardará como 20 segundos en instalarse depende del ordenador lógicamente vamos a darle a finish y como estaba marcada la casilla para que inicie automáticamente arrancará el programa pues ya tenemos el programa abierto y vamos a ir a explore vamos a ir a taskbar clock details install aceptamos los términos instalamos esto tarda unos 10 segundos le damos a dar a setting buscamos la opción de boton line en esta sesión donde vamos a escribir lo que queramos por ejemplo yo voy a escribir dale like pero ustedes pueden escribir su nombre una frase lo que prefieran le dan a save setting que está arriba del todo o casi del todo mejor dicho ahí lo tienen ya para desactivar pues disable y remove es que desinstalar el mod el mod no el programa sino el mod detectó la barra de tareas muchísimas gracias por la visita la 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 la